...triple, no tocó ni aro, y eso propicia que el balón le caiga a Tobi, aunque se equivoca. Presi es un no para uno, viene como trailer, Dangovic para abajo. Estas le gustan a Nemaria y Dangovic. Sí, ya le hemos visto algo. Esta es la acción repetida, es verdad que llega solo, pero tiene unos noyes tremendos Dangovic. Llega solo, pero hay que levantarse.